Lo que yo no entiendo es que como una persona que dijo que te amaba Va a estar lastimando de esa manera Te lo dije De que yo esperaba algo de ti, ni siquiera un abrazo y no me dijiste nada Me duele demasiado Todavía querían que yo siquiera y todavía les digo no sé Corazón, sabes que te quiero muchísimo y no me gusta, odio, me da coraje oírte así De verdad Porque tú eres una persona sensacional para que estés así por alguien que realmente no vale la pena Discúlpame que te lo diga por esas palabras de que no te quiere, no quiere ser contigo Es egoísta, no le importas, pero es que a una persona que realmente quiere estar contigo Primero que nada está el interés, las intenciones, la atención que te brinda, lo que hace por ti No vale la pena Yo te creí lo que prometías En primer lugar te tenía Incendiaste mi bosque, no te importó la armonía en mi noche, ya no es tu voz Yo ignoraba las señales, distorsionabas mis colores, mi propósito has dañado Y yo dejé que tú me hicieras daño, no sé por qué Yeah Yo estaba ciego al tenerte Debía soltarte y encontrarme Sufría porque no era fuerte Debía odiarte para amarme Para amarme, para amarme, amarme Debía perderte y amarme Para amarme, para amarme, amarme Debía odiarte para amarme Di todo de mí, todos lo saben Tú me has dañado y tú lo sabes Me cambiaste en dos meses Y no sé por qué Eso nadie se lo merece Ni una sola vez Yeah Yo estaba ciego al tenerte Debía soltarte y encontrarme Sufría porque no era fuerte Debía odiarte para amarme Para amarme, para amarme, amarme Debía perderte y amarme Para amarme, para amarme, amarme Debía odiarte para amarme, yo te creí lo que prometías En primer lugar te tenía, incendiaste mi bosque Y no te importó la armonía en mi noche Para amarme, para amarme, debía perderte y amarme Para amarme, para amarme, amarme Debía odiarte para amarme Para amarme, para amarme, amarme Y ahora el capítulo se cerró Para amarme, para amarme, amarme Y ahora es el fin de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!